bueno 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 queridísima familia que estamos con un nuevo vídeo y en este vídeo qué es lo que vamos a hacer y qué está haciendo usted vaya entonces quién lo va a la primera y tal vez no deje de otra vez más para acá ahí está dale y jaja pues si, vamos a ver a chable, que le ganó hijo, ahí está, hoy sí, denle papá, denle, denle ahí está, ahí está, ahí está, usted puede, usted puede, menéguese, denle más duro, menéguese mamá, dale, dale, menéguese, ya estuve, acaso, bueno, otro más fuerte a ver, no, a ver, así no, así no se vale, así no se vale vamos a ver, vamos a bañar el esqueleto eh, 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 eh Así no! Un saludo, un saludo, un saludo! Un saludo para Rufy Sánchez Vaya, y usted que está haciendo? De que máquina de moler, eh? Mula, mula, mula! Mula, mula! Muévele, muévele, muévele! Muévele, muévele! Y que le vamos a mover? El hula, hula, hula! Se salió! Se salió! Se salió hasta arriba, brinco! Se salió hasta arriba, brinco! El hula, hula, hula! Un tonto! ¿Aquí tiene el vacío? Si! No, aquí lo tengo! Aquí lo tengo! Aquí lo tengo! No, aquí lo tengo! Ahí ahorita, ahorita! Un momento de fin! Uy, pero, sácalo atrás porque se le van a quedar! Uy! 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 Qué rápido! Uy! Claro! Uy! Se le agarró el hula, abuela a usted! Con la cabeza! Con la cabeza! Jajaja! 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 Se le agarró hijo! Tranquilincese! Le va a dar algo! Jajaja! 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 Ha! No! No! ¡Jejejejejejejejeje! Quiero ver! ¿C菜 es el puro robot? Los robots. ¿Ar топos? Ah, a ver, el señor robotero. Para, para atrás, agárase para que dejaras lavar la cuerda. ¡Más rápido! ¡Vamos! 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 ¡Te pusieron las pilas! ¡Jajaja! Quiero ver. ¿A dónde viene el otro? Aquí ve. A ver, quiero ver. ¡Ah! ¿Qué le agarroteo? ¡Que le agarroteo! 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 ¡Ja! ¡Que le agarroteo! ¡Que le agarroteo! ¡Ah! voy a caminar a ver usted a ver no me acuerdo ahorita ay vean donde va al baño corre sin el robot y ese robot que le pasó como que le ha caído agua les agarró la locura los cables le han chocado destápenlo abre la boca hoy si ya estuvo dele cuerda este le agarró la locura le acabaron las pilas él sigue los soldados con su hula hula quiero ver vamos a ver dónde está el robot ese robot se le acabó no sé qué se le acabó la cuerda se le acabó bueno así algo más que quieren agregar a ustedes a ver Beto qué es ese el que se renojó el que se renojó me acuerdo no aceite quiere quiere cambio de aceite hay que ponerle fuera de borda inyectelo bombello bombello échele gasolina no los dos bajalo jajaja hoy si, nada se termino de ahogar vuelo familia que vemos lo de la plata vale, se arruinó ese robot bueno, así se despiden los 10 bendiciones para todos y nos miramos en un próximo video ¿se arruinó el robot? suscríbete al canal